Suelo es una oración y es un canto de la vida Colombia es una oración y es un canto de la vida Cantando, 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 yo viviré Colombia, tierra, lliri Ay, cantando, cantando, yo viviré Colombia te hiciste grande con el pulcón de tu historia La América toda canta la floración de tu gloria Y el don siempre vive a nuestra patria querida Suelo es una oración y es un canto de la vida Suelo es una oración y es un canto de la vida